Hola que tal, soy amigos, bienvenidos a un nuevo programa donde hablaremos del nuevo parche de Ligo Pleasure Para empezar presentamos... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasa? Pero que esta es mi sección, que esto es la lera, ¿qué haces? Porque he venido desde Londres, porque vi que tenías unas mierdas de visitas Y digo, voy a ver si animo esto, porque si no... Hablando de LOL En la arena, en mi sección, pero si además, ¿no a él nos pegamos? Yo, Dota, tú, LOL, a ti no te gusta el LOL Pero a mí me pagaban Fatality A mí me pagaban, dice, en fin... Vaya el par de chaqueteros para ir a nuestra madre DOOM 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 Sí, ya está aquí Ya hemos podido jugar a DOOM, ya le he podido dar este fin de semana Y joder, tíos, o sea... El hype lo tengo ya por las nubes Pero, vamos a ver Por partes Como siempre os digo, este no va a ser un impresiones al uso No voy a hablaros de la cantidad de modos de juego, de armas Hay mogollón de vídeos, mogollón de impresiones donde os van a hablar de eso Yo me gustaría hablar un poco del feedback de las primeras sensaciones que he tenido con este fin de semana con la beta de DOOM Y contaros qué podemos esperar realmente del retorno de ID Software al mundo de las arenas multijugador Porque aquí hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta Por un lado, es... En el apartado jugable, en lo que es el combate, en lo que es la arena Yo creo que todos los que venimos de la vieja escuela, todos los que hemos disfrutado con Unreal, con Quake, con DOOM Creo que nos faltan dos minutos de partida, dos curvas, dos tiros, para sentirnos como en casa Es una cosa difícil de explicar, pero muy fácil de entender para todos los que hayáis jugado a juegos de ese tipo Ese control perfecto, esa respuesta exacta a nuestras acciones tanto del movimiento como de las armas Ese feeling, tan difícil como digo de describir, pero tan reconocible cuando nos encontramos ante una obra de ID Software Esto es puro DOOM, esto es puro arcade Es realmente una arena sangrienta donde lo que importa es nuestra habilidad, las armas, nuestro control del mapa y nuestra skill Nada más, eso es lo que importa Hemos probado dos modos de juego y a mi ambos me han devuelto, pues eso, hace una década o casi dos Cuando me dejaba la pasta en los cibers con los colegas jugando a este tipo de shooter que hoy en día tantos han perdido Y es algo que, más allá de lo que os digo, más allá de ese feeling, también se ve plasmado en conceptos tan olvidados Como por ejemplo, un time to kill alto Hoy en día estamos acostumbrados a que, pues eso, en Call of Duty, tres tiros de una K47 a 100 metros de distancia Me maten sin saber de dónde leñe me han disparado Hoy en día todos los juegos se matan súper rápido Aquí volvemos a la idea de que un tiroteo es una cosa que puede alargarse en el tiempo Donde yo puedo ir corriendo, me peguen un misilaco que me deja a mitad de vida Pero oye, sólo a mitad de vida Puedo darme la vuelta, puedo empezar a esquivar, puedo jugar con el escenario, puedo responderte, puedo cambiar de arma Y dependiendo de la situación, puedo incluso darle la vuelta al combate y acabarte machacando la cabeza a ti Eso es algo que yo había olvidado, desde Quake 4 no jugaba algo parecido Y creo que se recupera con este duo Otra cosa que me ha gustado un montón, volver a ver, pues eso, la armadura, la vida, los power-ups, el tener que saberse el escenario Insisto, lo que es la partida en sí, lo que se vive dentro de la arena Mirad, 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 la piel de gallina, es justo lo que esperaba de Doom Y sí que es cierto que fuera de la arena en sí, hay elementos que a mí me cuestan un poco más de digerir Como el hecho de que, previa a la partida en sí, podamos elegir nuestro loadout Es decir, podamos elegir con qué armas queremos entrar Quiero entrar directamente con un rocket Eso rompe un poco la filosofía de los shooters de antaño donde se entraba con una ametralladora Y había que buscarse la vida para encontrar un arma decente antes de poder pegarnos con el resto de jugadores Eso es algo que los más puristas debemos entender que se hace en pro de acercar al título A gente que no está preparada para una experiencia tan hardcore como la que se vivía años atrás O como la que va a proponer en el futuro el prometedor Unreal Tournament Que por cierto, a mí me está quedando otro hype brutal Pero bueno, ya hablaremos de él Insisto, hay elementos como la progresión para desbloquear determinadas armas Es el sistema de loadouts que acerca el título un poco al público masivo Para adaptarlo a lo que se espera hoy en día de un shooter Dicho lo cual, y es que me lo estoy viendo a venir Y leyendo determinados comentarios en foros, en Reddit El que diga que por eso este Doom es un Call of Duty No tiene ni puta idea de lo que está diciendo Así de claro, esto no es un Call of Duty Esto es una arena, esto es un Doom Esto es algo diferente Así que, tranquilos Creo que lo que esperábamos un shooter como los de antaño Sin ser Quake Porque esto es Doom No es Quake 5 Ya habrá tiempo para un Quake 5 Quiera un shooter con el sello de calidad de idos of war Está de enhorabuena Vuelve Doom Vuelve el rey de los FPS ¿Qué? Contadme ¿Lo esperais con tantas ganas como yo? Yo me pregunto Osea, esto sale el día 13 Y la semana siguiente sale Overwatch Muy retratado Muy retratado Va a quedar aquel que decida decantarse por la propuesta de Pixar de Blizzard En vez de un shooter Como Dios manda Si señor Nos vemos en Doom Y nos escuchamos la semana que viene Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!